Se encuentra con otra especie, se reproducen y pueden ocasionar una plaga. Porque como no son de la región, no hay un depredador natural que controle su población. O sea que la iguana sí la pueden tener como mascota? La iguana verde. La iguana verde. Este es un varano de África. Es de la familia del dragón de Komodo. El dragón de Komodo mide como 3 metros. El dragón tiene bacterias también en la boca. Él no es venenoso. Era venenoso hace mucho tiempo atrás. Hubo una adaptación. Él pudo morder, entonces empezó a trepar árboles para escapar de su depredador. Tiene unas garras afiladas. Entonces, tiene glándulas que ya no le producen veneno. Es muy ágil, muy rápido. Encanta comer huevos, roedores, lagartijas, insectos, serpientes. ¿No hay manera de que escale y salga? Sí, tenemos protecciones aquí para que no intente escalar. Y nuestras paredes son muy lisas. Ah, perfecto. No hay manera de que se escape. No. Aquí enfrente tenemos un agarzo de cuenca. El famosísimo primo del monstruo de Gila. Hay dos especies en México. Una masa al norte y este es de Centroamérica. Le llamamos el odermahorrido. Es venenoso. Su veneno está en la saliva. Pero es así. Dormirlo en su actividad es una hora de día y una hora de noche. Y el resto dormido. Ajá, exacto. Hay muchos humanos que son iguales. ¿Sabes el significado de la palabra cancún? No. Ok. Son dos palabras mayas. Can, serpiente. Kun, nido. Nido de serpientes. Ah, nido de serpientes. Vamos a encontrar aquí unas serpientes locales. Esta se llama lagartijera o jardinera. Son de las que hay siempre en todos los pastizales, jardines. Se dedican a depredar insectos y lagartijas. La función de las serpientes en el ecosistema es controlar poblaciones de otros animales para que no haya plagas. Entonces es un controlador biológico. Ok. La siguiente le decimos ranera. ¿Ya viste su cara? ¿Te parece una rana? Sí, sí, sí. Así las llega a confundir para depredarlas y alimentarse de ellas. No son venenosas, no son tóxicas. Si las encuentras, deja que sigan sus funciones. Ahora aquí, necesito que me ayudes a encontrar tres serpientes. Dos verdes y una café. Aquí está una verde. Ok. Hay otra verde y otra café. Ahí está la café. ¿Y la otra verde? La otra verde. Y la otra verde está allá atrás. Sí, justo ahí, en la café. Estas son mejuquillas. Viven en la copa de los árboles. Alcanza dos metros de largo. Son neurotóxicas, pero no para el humano, para colibrís. ¿Qué hace eso? Pues paraliza el cuerpo del colibrí para poderlo depredar. ¿Ahí, por qué, por la cámara? Por el tacto al cristal. Ah, ok. La siguiente que vamos a encontrar son de las famosas como mascotas, las ratoneras o maisteras. Les llaman maisteras porque antes los humanos no ocupaban insecticidas, pesticidas para plagas. Ocupaban controladores biológicos. Usaban serpientes para combatir plagas de ratones en los... Sembradíos. En los sembradíos, exacto. Por eso le quedó el nombre de maistera ratonera, pues se dedica a depredar roedores. Nada más, no es venenosa y no es nada agresiva. Ok. La siguiente le llaman la serpiente índigo.